Quiero demostrar la escala cromática con todas las notas en la guitarra y en el piano y este primero una escala en el piano genérica digamos entre dos a dos, te puedes hacer esto para que se vea la escala cromática que tiene toda la escuela, nota perdón Fíjense que fui de Do a Do o C to C y toque todas las teclas, blancas y negras, una de estas a la otra la distancia entre cada tecla es lo que se llama, la tecla es de half step o medio tono medio tono, así que si se fijaron, medio tono más alto que Do es esta y eso es C sharp o D flat, medio tono más alto que D o Re es esta y eso es D sharp o E y flat, entre Do y Re hay un half step, entre Re y Mi hay una half step pero fíjense que hay dos sitios aquí donde no hay tecla negra entre medio, aquí y aquí entre I en F y entre B en C, no hay tecla negra y así es que podemos distinguir las notas así sabemos, estas negras están agrupadas de dos en dos y tres en tres la tecla que está a la izquierda del grupo de dos es Si o Do y esta es F pues entonces esa fue la escala cromática en el piano en la guitarra es un poco más complicado porque la guitarra no tiene tecla blanca y negra lo voy a demostrar de todas formas, esta es la sexta cuerda de la guitarra que es I ese de hecho sería este, es esta pero ¿lo ven? para simplificarlo lo voy a tocar aquí porque cuando se escribe se escribe una autoda más alta pues fíjense, aquí, si empezar aquí esa sería la misma secuencia de la sexta cuerda, ahora se lo voy a demostrar a la guitarra en la guitarra está esto mismo exactamente lo único que donde en el piano vamos de una blanca a otra son dos frets en la guitarra, dos trastes y cuando son adyacentes es un solo traste o sea, la distancia de un traste a otro adyacente es como de una tecla a otro adyacente sin importar el color sería entonces I la voy a decir toda lentamente I, F, F sharp, G, E sharp, A, que es la otra cuerda, sería ¿lo ven? así, en la otra cuerda A, A sharp, B, y se acuerdan entre B y C uno no dice B sharp, uno va usualmente B, C, B sharp, D, que es la otra, la cuarta cuerda es D D sharp, I, y luego F, entre I y F hay medio tono F sharp, la porción es G, G sharp, A, A sharp, B, que es la misma que la segunda, que es B B, B, y entre B y C y medio tono, sobre B, C, C sharp, D, D sharp, I, F, F sharp, G, G sharp, A ahora lo voy a hacer bajando A, D sharp, G, F sharp, F, I entonces aquí, D sharp, B, C sharp, C, B, y es lo mismo que esta, entonces vencamos aquí A sharp, A, G sharp, G, y entonces aquí al cuarto traste, G flat, o si no este, A sharp, F, I, D sharp, D y luego, luego ese D es lo mismo que sería como esto, D, entonces C sharp, C, y B, A sharp, A, G sharp, G, F sharp, F, I ok, vamos a apagar